Hola, buenas tardes. Viernes 26 de mayo de 2017. Viernes 26 del 5 de 2017. Estamos con este ejemplar de Ligustrum lucidum. Un ejemplar de Ligustrum lucidum al que vamos a hacer un poquito de mantenimiento. Un poquito de mantenimiento que va a consistir en una pequeña poda y poda que vamos a empezar por la parte alta del árbol, quitándonos este ápice. Y nos lo vamos a quitar aquí. Bien, si os fijáis, tenemos aquí una ramita. A ver. Tenemos aquí una ramita. Podía haber sido más corto la poda, pero también tenemos aquí una yemita justo en la punta que es posible que nos dé una rama. Así que de momento lo vamos a dejar. Para bajarnos hasta aquí ya tendremos tiempo. Bien, creo que es la única rama gruesa que vamos a cortar. No, aquí hay otra. Esa ramita también nos la vamos a quitar y ya todo lo demás va a ser poda con tijera. Bien, poda con tijera. Lo primero que vamos a hacer es intentar, si mantenemos como ápice esta ramita que es la que partía del ápice que hemos cortado, vamos a intentar quitar competencia. Recordaros que estamos en época de trasplante y poda de formación de perennes, planta de interior, árbol de interior y coníferas. Bien, tenemos nuestra ramita de arriba. Tenemos nuestra secundaria, o sea, la segunda rama por la parte alta que aunque solamente tiene estas hojas, brotará. Bueno, teóricamente brotará. Y vamos a seguir quitando competencia en la parte alta para que el ápice pueda definirse como ápice. En cuanto veamos que el ápice empieza a funcionar como ápice, cortaremos, pinzaremos, podaremos o lo que sea, y ya empezará a funcionar otra vez de otra manera. Bien, una de las cosas que debemos de hacer es quitarnos competencias. Intentar que no haya dos ramas que desde el mismo punto o desde la misma punta broten con la misma fuerza. Si lo hacen así será una competencia segura. Los muñones ya sabéis que no nos importa que se queden, ya no los iremos cargando. Aquí tenemos dos ramitas, lo que os decía, que parten más o menos desde el mismo punto y más o menos con la misma fuerza. Bueno, pues vamos a hacer que una sea una rama secundaria, secundaria de un ápice, que va a ser este. Así que la otra también nos la quitamos. Nos venimos a la otra rama, que es esta. Y vamos a podar aquí. Y vamos a desfoliar una de las hojas con intención de que de la base de ese pez y oro brote una ramita. He cortado la que va hacia abajo para que el movimiento sea este, no sea este. Y vamos a quitar la última poda. Dejamos una serie de ramitas pequeñas que dijimos que no venían bien para que fueran engordando el tronco. Pero las que sí vamos a quitar son las que han brotado desde aquella poda. Mirad, aquí se ve precisamente lo que acabamos de hablar. Una ramita que sale por la parte alta y sale exactamente hacia arriba. Una ramita que parte de la parte baja tiene que buscarse su hueco, con lo cual tiende a... Y esta no la vamos a cargar. Tiende a dirigirse hacia el lateral para ya luego encontrar su salida. Bien, nos venimos a esta rama, que como veis está exageradamente grande. Que nos cargamos. Y esta trasera que la vamos a pinzar para que pierda la referencia apical en favor de esta otra ramita que aquí tenemos. Vamos a ver cómo está esto. Si acaso no está en la posición que queremos, pues nada, solamente tendremos que seguir manteniendo el tensor un poquito más. Hasta que la rama se quede como nosotros buscamos. Bueno, pues creo que el mantenimiento a nuestro ligustum lucidum ya lo tenemos. Vamos a echarla un poquito para atrás y a cortar un resto de poda. Las heridas hacen que la subida de cambium sea mayor, lo cual proporciona a la rama donde se ha hecho el corte un volumen mayor de alimento. Bueno, pues nada, esto es lo que quería que vierais, el mantenimiento a nuestro ligustum. Como siempre, espero que os guste o por lo menos que os ayuden vuestras cosas. Hasta la próxima. Ser buenos.